¿Quieres aprender a combinar colores en el maquillaje? Pues entonces quédate a ver este vídeo. Puse una pregunta en mi perfil de Instagram, que os lo pondré por aquí abajo, y pregunté qué es lo que os gustaría aprender de maquillaje. Y algunas de vosotras me preguntasteis que os gustaría aprender a cómo combinar los colores en el maquillaje. Entonces ahora os voy a explicar lo que es la teoría del color en el maquillaje. La teoría del color. ¿Qué es la teoría del color? Pues es un conjunto de reglas básicas que nos sirven a la hora de maquillar a alguien? Pues para saber neutralizar una ojera, para saber resaltar los colores del maquillaje, para corregir pequeñas imperfecciones, para resaltar el color de nuestros ojos y diversos motivos más. Para empezar tenemos que saber qué son los colores primarios. Y los colores primarios son aquellos que no se pueden obtener a través de la mezcla de ningún otro color. Yo me he imprimido este círculo cromático y los colores primarios son el azul, el rojo y el amarillo. Estos son los básicos. Entonces tenemos los colores secundarios, que son los que se crean o se forman a partir de dos colores primarios. Pues por ejemplo, si mezclamos el azul con el rojo nos sale violeta, el rojo con el amarillo nos sale naranja y el amarillo con el azul nos sale verde. Y por último nos quedan los colores terciarios. ¿Qué son los colores terciarios? Son los que se forman a partir, mezclando de un primario y un secundario. Que sería, por ejemplo, si mezclamos el azul con el violeta, que es secundario y este es colores primario nos saldría el azul violeta, o el rojo con el violeta, el rojo violeta, rojo con naranja, rojo naranja y así hasta formar todo el círculo cromático. Ya cuando ya sabemos qué son los colores primarios, secundarios y terciarios, entonces vamos a ver lo que son los colores complementarios. Los colores complementarios son cuando mezclamos dos colores primarios nos sale un secundario. Pero el otro color primario que no hemos mezclado resulta ser el color complementario y a la vez opuesto del que hemos creado con los dos primarios. No sé si me entendéis bien. O sea, si mezclamos el rojo con el azul nos sale violeta, que es el complementario y el violeta es el amarillo, es el otro color primario, que a su vez es el opuesto, está en el otro lado del círculo cromático. Ahora vamos a ver lo que son los colores fríos y los colores cálidos. Los colores fríos son en este caso los que tenemos a partir del verde hasta el rojo violeta, que son los que relacionamos más pues con el frío, con el invierno, con la hierba fresca, las montañas heladas, son estos colores y tienen un subtono azulado. Y los colores cálidos son los que van desde el rojo hasta el amarillo verdoso este, o el verde amarillo, como lo querráis decir. Son los que tienen un subtono amarillo y son los que relacionamos pues con el calor, con el verano, la playa, el fuego. Estos son los colores cálidos. Muy bien, ahora ya tenemos ya la teórica toda aprendida. Vamos a ver. Empezamos ya a combinar los colores. Para las que sois más principiantes, en este caso, tenemos dos formas de combinar colores en el párpado o en el rostro. La primera es la monocromática, sería escoger un color del círculo cromático, por ejemplo, el rojo, y hacernos un maquillaje en las diferentes tonalidades de rojo, pero solo usando el color rojo. Y después tenemos la combinación análoga, que sería escoger de entre dos a cinco colores del círculo cromático de la misma tonalidad. Por ejemplo, si queremos hacer un maquillaje en tonos amarillos, por ejemplo, este de aquí del centro, podemos ir hacia un lado o hacia el otro entre dos a cinco casillas en este sentido. Podríamos hacer un maquillaje en tono amarillo, amarillo naranja y naranja. Y esto nos quedaría muy bien en el párpado. Por ejemplo, podríamos empezar por el amarillo, que es más clarito aquí, y ir hasta el color naranja y así nos quedaría un degradado de color. Luego está la combinación con colores complementarios. Entonces, con estos colores, lo que logramos es resaltar los colores. Por ejemplo, podemos hacer un maquillaje que sea azul y a la vez naranja. Podemos hacer la cuenca aquí del óculo, podemos hacer el color de transición naranja y el párpado móvil azul. Entonces, resaltarían mucho los colores. O, por ejemplo, un rojo y un verde también. Una transición roja y el párpado verde, que también quedaría muy bien. O un violeta y un amarillo también quedaría muy bien. Y esta combinación solo se pueden usar dos colores. Luego tenemos la combinación triangular, que sería trazar un triángulo equilátero en el círculo cromático. Por ejemplo, podríamos escoger el verde, luego sería el violeta y el naranja. Y con estos tres colores podríamos crear un maquillaje. Luego tendríamos la combinación cuadricular, que en vez de dibujar un triángulo en el círculo cromático, dibujaríamos un cuadrado. Por ejemplo, podríamos escoger el azul, el rojo o violeta, el naranja y el amarillo verdoso. Y con este podríamos combinar con estos cuatro colores perfectamente en el párpado. Y por último, tenemos la combinación en tonos neutros. Tonos neutros son, por ejemplo, los tonos que llevo yo ahora mismo en el maquillaje, que son todos tonos marrones. Esos son los tonos neutros. Están todas las tonalidades entre el beige, el blanco roto, hasta el marrón más oscuro. Todas las tonalidades de marrones son los colores neutros. Combinan muy bien entre ellos, quedan bien a todo el mundo. Y también se pueden combinar con cualquier color del círculo cromático. Se pueden combinar tanto en azul como en rojo, con amarillo, como en verde, como en violeta. Quedan bien combinados con cualquier color del círculo cromático. Y ahora me vais a decir, muy bien Yuri, muy bonito todo esto que me acabas de explicar. Pero a ver, si yo me pongo dos colores en el párpado y uno es amarillo y el otro violeta, que uno es cálido y otro es frío, ¿qué puñetas me pongo yo de rubor y de labial? Pues muy fácil. Tienes dos colores, un tono es frío y el otro tono es cálido, ¿no? Pues entonces coges, ¿qué quieres que sea todo el conjunto frío? Pues pones un rubor frío y un labial frío. ¿Qué lo quieres que sea cálido? Pues pones un rubor cálido y un labial cálido. O de otra manera, tienes los dos colores, por ejemplo el amarillo es la transición y el violeta es el que predomina aquí en el párpado móvil. Pues entonces, como el violeta es frío, puedes hacer el maquillaje completamente frío. Pero en cambio, por ejemplo, si tú pones un color rojo aquí en el párpado móvil, pero luego tienes el color de transición, por ejemplo, no, entonces sería todo cálido, se iba a decir naranja y amarillo. Pero tú pones el párpado móvil, lo pones rojo y luego el color de transición, que sea un color verdoso, tú puedes transformar todo el conjunto en cálido, porque tú tienes el color predominante en rojo. Y así de fácil. Esto es lo que viene a ser la teoría del color. Se puede aplicar tanto en maquillaje, como a la hora de pintar una habitación, como a la hora de combinar colores con la ropa. Se puede aplicar en cualquier cosa, en pintar un cuadro. La teoría del color es universal, para decirlo de alguna manera. Si queréis que os dé un consejo, mi manera de pensar, a la hora de maquillar, escoger los colores que queráis, con los que mejor os sintáis. Y crear, hacer vuestro arte, disfrutar y sobre todo, ser felices. Si os ha sido útil este vídeo y si os ha gustado, me gustaría que lo pusierais en comentarios. Si tenéis alguna duda o algo, me lo podéis preguntar sin ningún problema, os leeré los comentarios. Y si queréis que haga algún otro vídeo así explicando, por ejemplo, qué sombras combinan mejor, depende del color de ojos que tengamos, o de cómo aplicar el contorno, lo que queráis, me lo ponéis en comentarios y os intentaré hacer el vídeo. Muchas gracias. Por cierto, somos ya 32 suscriptores. Muchas gracias. Adiós.